Centro de Liberación y Avivamiento comenzó a llover sobre mí y yo sentía como la lluvia me mojaba y miraba y creía que se había roto el techo y de repente el Señor me dijo quítate los zapatos porque el Espíritu que vino sobre David va a venir sobre ti humanamente yo no podía haber danzado porque todos saben que sufrí una caída y estaba cojeando y estaba muy adolorida y no podía ni toparme I couldn't even touch my hip dice la palabra que cuando David llevaba el arca danzó con todas sus fuerzas porque el arca representaba la presencia y la presencia que descendió en ese lugar fue muy fuerte fue algo palpable pídale a Dios experimentar en su presencia porque cuando estamos en su presencia somos sanados somos libertados y somos fortalecidos Amén Amén Visita nuestra página de YouTube dale a Me Gusta escríbenos tus comentarios y no olvides de suscribirte Pastores Giovanni y Sondi Ramirez Save chile